Muy buenas amigos, yo soy Simón y esto es SS Conexion y venimos a hablar de Vitec, una estafa piramidal que ha caído, podemos confirmar hoy día 31 de diciembre, último día del año, podemos confirmar tras la lectura de su comunicado que están sin pagar las rentabilidades de noviembre, que está no sé qué dinero bloqueado de los últimos clientes que han entrado y que los clientes más antiguos no son viables. Vamos, un comunicado bomba como fue el de Arvistar en septiembre, donde ya se acepta la quiebra. Tenemos ya ahora mismo Arvistar en esa situación desde el mes de septiembre, tenemos Nimbus en situación de impago desde el mes de octubre, aunque aún no lo han reconocido, igual que Arvistar empezaron a impagar en agosto, el 1 de agosto fueron los primeros impagos, pero no se reconoció, o el 1 de julio no se reconoció hasta mediados de septiembre, pues Nimbus está ahora a punto de reconocerlo, lleva dos o tres aplazamientos que ya les ha dado unos tokens que no valen nada tal, entonces tenemos Nimbus que ha caído, Arvistar que ha caído, Bitguabi que ha caído, ahora añadimos Vitec que ha caído, Cubitec que ha caído recientemente, y siguen vivas ganancias deportivas Kuailian y Min Capital, pero ya sabéis que tanto en Min Capital como en Kuailian pensamos que están ahora mismo a puntito a puntito de hacer el default ya en los próximos días, a raíz de la Navidad y de lo que ha ido pasando en las últimas semanas previas, pero vamos a ver, como os comento amigos, este hilo de esta empresa que se llama Vitec en Foro Estafas, amigos, aquí tenemos el comunicado que ahora os quiero leer, pero para que veamos esto, que es algo que venimos diciéndolo hace mucho tiempo, nos tumbaron dos o tres vídeos de Youtube, los de Vitec, pero los seguimos diciendo en directos, y aquí en Foro Estafas también está escrito desde hace muchos meses, mirad, Vitec, vamos a ver, desde el 2 de julio venimos avisando, aún no habían ni arrancado en julio, ¿vale? mira, veis, 2 de julio, tic tac, reo, ¿vale? no, perdón, esta página es la 3, desde el 31 de mayo tenemos una presentación de Vitec y es una estafa claramente como Arvistar o Kuailan, pero solo tiene un nivel de afiliación y con eso quieren desmarcarse de los multinivel, ¿vale? ahí empezó este hilo, chicos, y este hilo hoy, día 31 de diciembre del 2020, último día del año, chicos, nos han dejado esta joyita que voy a leeros, comunicado oficial a 31 de diciembre del 2020, Vitec, actualización de la incidencia de cobros de la rentabilidad del mes de noviembre, o sea, esto viene arrastrándose desde el mes de noviembre, ¿vale? estimados inversores, seguimos esperando el desbloqueo de nuestro capital por parte de Kraken, ya sabéis la excusa del exchange, como está diciendo MinCapital, mientras se han ido realizando pagos parciales en Bitcoin solicitados por nuestros clientes con carácter de urgencia y prácticamente la totalidad de los pagos en euros, como diciendo que aquí la están cagando porque ahora todo el mundo va a tener urgencias, ¿vale? pero bueno, abren la puerta a eso y a partir de ahora ya no van a pagar a las urgencias, ya os lo digo, entendemos que máximo durante la próxima semana deberían desbloquear el capital del exchange para finalizar los pagos, rogamos disculpen las molestias, como siempre una semana más, durante el día de hoy saldrá una nueva remesa de pagos en Bitcoin, como los de Arbistar, pagarán minucias para decir que algo están pagando, atención, ahora que viene lo más grave del asunto, subida del precio del Bitcoin, en numerosas ocasiones se ha explicado cuál es la operativa del sistema swap, pero vamos a hacer un pequeño resumen, una vez los fondos de los clientes llegan al broker, son cambiados a euros para la operativa y cada operación realizada termina en euros, entonces, ¿por qué no cogen vuestro dinero en euros? porque cogiéndolo a través del banco habría una trazabilidad del dinero bancarizado que pasaría a otro banco en Suiza y los jueces podrían tirar del hilo, pero cogiendo vuestro dinero en Bitcoins pueden llevárselo a una billetera y que el dinero desaparezca, ¿de acuerdo? entonces dice, porque tiene un coste de comisiones de exchange y un riesgo de tipo de cambio muy alto, si la inversión va a ser referida al euro, lo lógico es que se haga en euros, por ello se adoptó la medida de congelar las inversiones en Bitcoin de los nuevos clientes desde el mes de noviembre del precio del día de la aportación en euros, o sea, ya nos ha dicho que se cambia a euros entonces, ¿qué quiere decir congelar las inversiones de BTC de los nuevos clientes a precio del día de la aportación en euros? es que esto no es así ya, es que mi inversión no queda hecha en euros o es que, ah, o sea, ellos te decían que de un Bitcoin te pagaban tal rendimiento y que tú seguías teniendo un Bitcoin pero poniendo el dinero en euros asumiendo todo el riesgo del tipo de cambio del Bitcoin euro, eso no tiene ningún sentido, no va a salir bien nunca pero esta subida ha provocado que los contratos de los clientes de antes de la medida de la congelación ya no sean sostenibles tal y como están ahora mismo, esto es lo más importante ¿qué os van a decir? que como el Bitcoin ha multiplicado su valor por 3, recordemos que estaba en 10.000 y está en 30.000 prácticamente pues lógicamente, como poco, os van a bajar la rentabilidad a un tercio pero que todo esto son mentiras, que vuestro dinero no está ya, está más que repartido desde el momento en el que entra el pasado mes de octubre, BTC informó que todos los Bitcoins de los clientes se congelaron en 11.000 euros con el objetivo de desarrollar el capital de la empresa siguiendo las recomendaciones de los asesores que gestionan el capital de BTC esta estrategia nos ha garantizado el capital de BTC no se ha afectado por todos los cambios que había en los exchanges asumiendo en el mes de octubre una posible subida de máximo 15.000 BTC decidió no congelar el capital de los actuales clientes y cargar con el gasto que esto pudiera incurrir ¿vale? o sea que primero sí que lo cubrieron en octubre pero luego llegado al punto en el cual el precio del Bitcoin tuvo una subida del 100% del valor y el BTC congeló los Bitcoins no es imposible asumir esta gran pérdida nos es imposible asumir esta gran pérdida de acuerdo con la desestabilización económica de la empresa por lo tanto BITEC se ve en la obligación para la sostenibilidad de la empresa adoptar las siguientes medidas para todos los contratos anteriores al 1 de noviembre del 2020 opción 1 se pondrá como tope el precio de cada BTC a 22.000 y la bajada de rendimientos de los contratos se reducirá a la mitad para proteger el capital de los clientes y paliar esta subida sin hasta el momento tocar el valor de los Bitcoins de cada cliente ¿vale? o sea, no sé por qué tus Bitcoins, ellos ahora dicen que valen 22.000 no más, el resto tú no lo has ganado ¿vale? y que te van a bajar a la mitad los rendimientos contrato de 4 meses un 3 contrato de 8 meses un 4 contrato de 12 meses un 5 toma ya, ya baja a la mitad la devolución del capital para estos contratos se realizará en un máximo de 90 días en los cuales se irá analizando el precio del Bitcoin y siempre y cuando no afecta la sustitución de la empresa el capital se volverá en el menor tiempo posible o sea, depende del valor si no les afecta y en el menor tiempo posible veo muchos condicionales este es dinero que no se va a cobrar la medida se adopta para variar las pérdidas ocasionadas por la subida parabólica del Bitcoin opción 2 se puede solicitar la devolución de la inversión todos los contratos existentes en Bitcoin sin congelar al precio actual del Bitcoin pero dicha devolución se realizará en el plazo de 90 días ya sean pagos parciales o un pago total opción 2 no entiendo lo de la opción 1 se pondrá como a tope y la bajada del rendimiento o se puede solicitar la devolución de la inversión claro, en 90 días pero entonces ya no te pagan ni rentabilidad los clientes que no acepten estas medidas y determinen por su actuación no apoyar el crecimiento de ITEC les será totalmente prohibida su entrada en el proyecto futuro ¿qué significa esto? que después de haber explicado de forma transparente las medidas de la empresa y todos sus miembros para evitar pérdidas y garantizar el crecimiento el cliente que decide abandonar el proyecto de una forma tajante sin aceptar ninguna de las opciones y sin intención de llegar a un acuerdo que beneficia ambas partes consideraremos un apoyo por parte de este cliente es decir, te van a bloquear la cuenta si no aceptas una de estas dos opciones son obligatorias pero lo que no entiendo es porque hay la opción 1 la opción 2 a ver que dice tuvo una subida por lo tanto se ve la validación de adoptar para todos los contratos anteriores al 1 de noviembre dos puntos uno para todos los contratos y luego no hay un 2 ¿veis? aquí está el 1 opción 1 se pondrá como tope 22.000 y se baja el rendimiento a la mitad ¿vale? o opción 2 puede solicitar la devolución de la inversión pero ¿veis? ahí no habla de rentabilidad ¿vale? y la cosa tiene mala pinta chicos ya os digo muy mala pinta ¿vale? desde ahora ya con esto prácticamente no va a entrar casi nadie o nadie y ya no van a pagar lógicamente es un anuncio del crack de la empresa chicos por la subida del bitcoin ya está clarísimo lo hemos entendido tú tienes ahí un dinero en bitcoins y se supone que has puesto un bitcoin y que has ganado medio bitcoin pues tienes un bitcoin y medio y eso hoy en día en vez de 15.000 pavos son 45.000 pavos y esta gente no tiene para pagar es normal ¿vale? entonces el chiringuito se ha caído pues bueno amigos ya veis como los poncis nacen crecen y mueren rápidamente este concretamente nosotros lo vimos antes de nacer ¿vale? no habían ni arrancado estaban en fase inicial intentó contactar con Silvia incluso el líder o el jefe de la empresa el CEO que era un tal Oscar ¿no? Oscar no sé qué Costa no Oscar Costa no eso es de Bitwabi hablo de esta Vitec si uno que se te contactó por linkedin y se metió en un directo y no sé qué y tal el tío ¿sabes? intentó contactar con Silvia incluso ¿vale? que es uno que tiene cara de haber participado en concursos de belleza no sé cómo deciros y ya tenéis un vídeo nuestro de Vitec avisando hay varios es un multinevel o un sistema piramidal mira nuevo vídeo de Vitec ya nos han tumbado el primero en Youtube y aquí lo tenemos 32 minutos de vídeo y aquí enseñábamos la presentación míralo aquí tiene que estar a ver si lo encuentro no veis la presentación no salía el tío pero luego supimos quién era vamos bueno chicos pues nada espero que os haya gustado este vídeo bendiciones muchos likes y muchos comentarios ¿vale?